Hola, soy Martín Miliquio, uno de los socios del estudio R2. Nos dedicamos básicamente a casas en Barrio Cerrado, sobre todo en la zona de Ruta 2, a la altura de Brans, en Echeverry. Estamos trabajando en la zona desde el año 2009. Hemos trabajado para emprendimientos en la zona como Aras del Sur, Miralagos. También para Lomas del Citibel y Eco Barrio El Retiro también. Y hoy por hoy estamos trabajando como estudio independiente en la zona desde hace más de 10 años. Hola, mi nombre es Ariel Rouco, soy arquitecto, soy socio del estudio R2. Nos adaptamos al estilo que requiera cada cliente. No tenemos un estilo tan marcado y particularizado del estudio, sino que lo que logramos o lo que tratamos de hacer es darle una respuesta. Por ende, hemos hecho viviendas racionales, modernas, pasando por estilos toscanos, franceses. Tenemos un abanico muy grande de estilos y de respuestas a cada una de las clientes. Nuestra experiencia en la zona nos ha dado ya un know-how de poder tener grupo armado de todos los gremios, todos los rubros, permanente en la zona. Estamos en obra todos los días. La mayoría de nuestros clientes es gente que por ahí quiere hacerse una casa por primera vez o está haciendo una casa de fin de semana. Pero también hemos tenido otros caminos como clientes que vuelven a construir con nosotros como unas casas de inversión, que es algo que post-pandemia se ha dado mucho en la zona con el tema de que ya no era tan rentable los departamentos o los edificios, sino que se está volcando mucho la inversión a las casas para alquilar o vender en la zona. Lo que siempre recomendamos es la optimización del uso de los metros cuadrados, logrando viviendas funcionales que permitan poder aprovechar el uso máximo y buena calidad de vida, bajo mantenimiento. La consolidación de la zona se ha acelerado muchísimo y no solo los barrios han crecido rotutamente, sino también toda la oferta periférica a los barrios. O sea, todo lo que es infraestructura que apoya a los barrios, desde centros comerciales, colegios. Todo eso ha hecho que la zona haya tenido un boom y mucha gente esté buscando mudarse hacia esa zona. Es por eso que tenemos tanta recurrencia de clientes que vienen, se hacen su casa para ellos y nos vuelven a llamar para lograr casas de inversión, que es algo que está muy en auge en este momento. De hecho, el estudio tiene una rama nueva, que es la rama de viviendas de inversión, donde tomamos casos muy particularizados y vemos la mejor manera de darle una respuesta a ese cliente con respecto a la inversión que va a hacer, logrando buenos productos a bajos costos que permitan una buena rentabilidad. La gente se está volcando a los barrios por el tema de los espacios verdes. Ya muchos trabajos han mutado al home office o algunos días del home office si les permite disfrutar más de quedarse en su casa o de realizar una inversión en un lugar que puede servir tanto para alquilar como para vender. Consideramos que la Ruta 2 es una zona que se está consolidando muy rápido y que tiene un futuro cercano muy bueno. La verdad que si estás pensando en acercarse o tenés dudas para adquirir algún terreno o tenés dudas sobre los mismos barrios, te invitamos a que te acerques al estudio y desde el previo, desde la compra del lote, pasando por cuáles son los mejores barrios hasta qué tipo de vivienda es la adecuada para vos, podemos asesorarte sin compromiso para que siempre tome la mejor visión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!